en la post temporada por dentro y le da pelotazo mal síntoma, se va para primera también Osvaldo Abreu pide tiempo Ferrer, va personalmente para allá le preocupa y bastante Ferrer sabe que este juego aunque sea 4 este juego le puede costar el campeonato y es el peor inicio que puede tener ya hacíamos notar de la formidable actuación que había tenido los 7 boletos en 7 innings o sea este descontrol en ocasiones